La gente empezaba aquí compartiendo un rato, ¿no? Sin rabia. Bueno, siempre les hemos dicho que hay que salir de la descubierta, pero es que hay que salir y hay que volver, porque aquí es donde está el sabor, ¿eh? Después de la descubierta no hay nada. Este es otro nivel, este es otro planeta, ¿por qué les da rabia? Porque es una paz sabrosa en el punto donde uno vive. Si ustedes por allá están prohibidos de todos los problemas, pues por favor no ustedes. Nosotros aquí mandamos en este pedazo. Vea, yo antier estaba a mil kilómetros, no, perdón, a mil y un kilómetros. Y hoy yo estoy en el kilómetro cero, vacilado aquí, la descubierta. El punto donde es, aquí tenemos todo, los productos latinos, tenemos el trago, lo que necesites, encuentra aquí en la S8, ¿eh? S8. Ok, está dicho, un pequeño recorrido, ahí está la cumpleañera hoy. La cumpleañera, desde la descubierta, diga algo, desde la descubierta. La cumpleañera, vea, vea. La cumpleañera, vea. La cumpleañera, vea. Aquí estamos de paz y lado. Esta es la S8. S8. Severo Ochoa. Tenemos a la número uno, a la Nanda, vea. A la Ida. A la Ida, vea. A la Nanda, vea. Hostia, ¿dónde está? Ahí está, a tíos. Y aquí está el número uno de los directos. El número uno de los directos. Desde la Severo Ochoa. Vea, ¿de dónde más sino de la Severo Ochoa? A puntito.com. Y a Luis, Luis ya no sale de la S8 tampoco. Hombre, esta es la zona de nosotros ahora mismo. Es lo que hay. Cornella te va a por culo. Adiós. Adiós por allá.